¿Cuáles son mis virtudes como cocinero? ¿Mis virtudes como cocinero? No sé, es difícil para mí responder esa pregunta porque es una pregunta que en todo caso deberíamos hacerle a otras personas, a la gente que le gusta comer mi comida o a la gente que trabajó conmigo o que trabaja conmigo. Para mí no es fácil definir cuáles son mis virtudes. Entonces, supongo que en lo que respecta al trabajo, creo que una virtud que tengo y que siempre la destaco es la importancia de tener un buen equipo en un restaurante es algo clave. Tener un equipo bueno y sólido en un restaurante es lo más importante de un restaurante. Porque yo podría ser un muy buen cocinero, pero si no tengo un buen equipo que acompañe eso, no sirve de nada. Y creo que esa es una buena virtud que yo tengo. Me considero bueno armando equipos y manteniéndolos como arriba. Me gusta eso, es una parte de mi trabajo que me gusta mucho, que disfruto. Me gusta reunir a la gente, me gusta juntar los equipos, elegir a la gente y después tenerlos motivados para que esa gente trabaje, pero sobre todo trabaje contenta y feliz. Creo que esa puede ser una de las mejores virtudes que tengo como cocinero. ¡Suscríbete al canal!